Ya se llena de estrellas el largo camino A guiar a tres reyes que van caminito a un portal En una cueva oscura lo espera un chiquillo Lo rodean dos bestias y un buen angelillo Que anuncian al mundo Navidad Es la Virgen María la que mete al niño San José carpintero y la leña le lleva a cortar Ha llegado a la tierra un pequeño lucero Con fuerza divina del cielo Y el mundo lo viene a volar Llega Navidad Llega Navidad Llega Navidad Y allí estarás tú Tan llena de amor Tan llena de paz Y envuelta en ilusiones nuevas Que te harán soñar en Navidad Llega Navidad Llega Navidad Y allí estarás tú Llega Navidad Llega Navidad Llega Navidad Llega Navidad Llega Navidad Y allí estarás tú Tan llena de amor Tan llena de paz Y envuelta en ilusiones nuevas Que te harán soñar en Navidad Llega Navidad Llega Navidad Y allí estarás tú Llega Navidad 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 Llega Navidad